Y el último paso, el paso noveno, es una clasificación que yo he hecho analizando el yoga-yoguismo para convertirlo en lo que el maestro llama el yoguismo, un sistema práctico aplicado a esta época, no el yoga antiguo, no el yoga de la india, no, un yoga para la era del acuarios, basado en el yoga tradicional, pero traído a estos tiempos. En que el tiempo escasea y hay que saberlo aprovecharlo. Y en este punto el maestro habla de la importancia del maestro, del gurú, del verdadero gurú. Porque el maestro también habla ahí de los falsos maestros. El verdadero gurú en que uno se entrega, uno se confía, como yo me confié en el hermano mayor. Pero fue mi padre espiritual, él fue mi profesor de yoga, mi maestro de astrología, el director de mi colegio iniciático en Caracas. Yo me entregue a él, es mi padre espiritual. Y el sublime maestro, cuando estuve con él físicamente, es como decir mi abuelo, mi padre superior, mi abuelo, mi anciano. Que lo tengo aquí en el yuyoguismo, lo tengo en mis manos, me está hablando, me está enseñando. Descubro cosas que antes no me había dado cuenta. Y así son sus libros, no son libros, son evangelios para los discípulos. No es cuestión de leerlos, sino analizarlos. Ella habla precisamente del aliento. El equilibrio de las polaridades en la respiración, en el ida y pingara para levantar es su shumna, la energía central que une la energía lunar y la energía solar, el ida y el pingara. Y el maestro dice que a él le gustaría llamar el sistema que él presenta, Gratasta Yoga, método de perfeccionamiento completo por medio de ejercicios y entrenamiento del cuerpo con fines de reintegración, mediante posiciones, ejercicios, actitudes y muchas otras cosas más que él cita. Hay una de las 32 asanas que otorgan la perfección en este mundo. De las cuatro posturas fundamentales. De trece posiciones tradicionales para la meditación y sus variantes. De la asana Heya, que es llegar a la maestría perfecta de las asanas. Una ciencia poco conocida. El yogui, buscador de la liberación, no se excede en nada. En nada exagera. Llega a cierto punto y ya se controla. Ahora tengo que aceptar. Dice que la energía solar está en el plexo solar. Y la energía lunar bajo el paladar. Esa es una clave y cuando uno agarra esa clave, va y ya está a sus prácticas. Con el sol en el día y con la luna en la noche. Él no dice cómo, pero uno le saca punta a ese lápiz y sale mucha sabiduría. Explica también las razones curativas de algunas asanas. Lo que sería la yoga terapia. El maestro no escribe extenso en cada tema, pero nos da puntos claves. Hay tratado de yoga terapia. Tengo uno de la India, muy bueno, en inglés. Han salido los más recientes, más simples, pero bueno. Ayudan a entender lo que es la medicina del yoga. Que está unido a la Ayurveda, que significa la ciencia de la salud. La medicina natural de la India. Que incluye el aspecto espiritual, porque el naturismo de acá, de estos países, es un naturismo material. En cambio, la Ayurveda incluye meditación, el uso de los cristales, el canto, la danza, etc. Todo eso nos cura. Porque hay gente que dan traspiés cuando bailan. Cuando bailan la danza de la vida, dan traspiés, se enredan y sufren. No, uno tiene que aprender a danzar. Es el símbolo de Krishna. Con su esposa danzando, y su flauta danzando en los bosques de la India. Es un simbolismo de esa danza. Bueno, así más adelante habla, pues, de las diferentes ramas del yoga. Y él dice que siempre está por debajo de toda esa rama el instrumento básico que tenemos en esta vida, que es el cuerpo. O sea, el Hatha Yoga. La Hatha Yoga es la idea primordial de todos los sistemas, dice el maestro. Él no dice el yoga, siempre dice la yoga. Yo estaba acostumbrado a poner el yoga y cuando yo hago este resumen tengo que estar poniendo la yoga. Y aquí habla, pues, el Cristo, lo que es el Cristo desde el punto de vista del yoga, no religioso. Sobre yo soy el camino, la verdad y la vida. El maestro dice, yo soy el yug, el samadhi y el buva. Buva. No Buda, sino buva. Y todo eso hay que meterle cabeza porque es muy hermoso y sobre todo es útil. Se puede aplicar a nuestra vida. No son teorías para discutir y conversar, no. Y aquí hacia el final el maestro dice que lo importante no es el yoga ni el yoguismo. Lo importante es llegar al yug, no quedarse en el yoga ni en el yoguismo. Es como la universidad. Uno no entra a la universidad para ir a clases, para leer libros, para hacer tesis, para presentar exámenes. Uno no entra a la universidad para adquirir una profesión. Los demás, clases, lecturas, etc. Es el camino, pero uno no debe perder de vista la meta. No es estar toda la vida en la universidad, toda la vida haciendo yoga. Tiene que llegar a la profesión de liberado, de alto iniciado, del que alcanzó el samadhi. La visión universal de la vida. Dice, he pasado las reglas principales en función de la gran experiencia. La gran experiencia es ese estado final de yug, de samadhi. Y termina ahí con el mantra del Sutra del Corazón del Buda. Que el maestro lo traduce como, oh sabiduría, partiendo, partiendo, partiendo hacia la otra orilla, guiada hacia la otra orilla. Bodhi es iluminación. Svaha es la felicidad de haber logrado la liberación. De haber salido el enredo en que vive la gente, mientras está en el estado de separatividad, de ignorancia.